Hola gente, estamos aquí con otro gameplay, estamos en Battlefield 4 en PC de equipo desde que amanece a PTC y vamos a jugar esta partidita con el AK5C con mira metálica, porque hoy me he levantado nostálgico y he dicho Pues hoy no tengo miras, por mucho que me haya levantado como me haya levantado ahora mismo son las muy tarde de la noche así que da igual, por mucho que me haya levantado raro, ahora mismo da igual como me haya levantado Madre mía, esos culitos, esos culitos, esos culitos, oh por dios, tres culitos frescos nada más empezar Madre mía, ay que asco de peña, pues estaba grabando una partida ahora porque estaba jugando y digo hostia, me apetece grabar algo y no se me he puesto a grabar, pero hostia, es que he grabado una partida que ha durado no os voy a engañar, un TCT ha durado 18 minutos y digo hombre, creo que es un poco excesivo ya sabéis que si tengo partidas largas yo siempre las subo, no, si creo que están correctas pero eran 18 minutazos de TCT equipo que digo, hombre, tampoco es que sea una conquista bastante currada, ¿sabes? que era un puto TCT entonces he dicho, pues no por intentar, por intentar ir de listo, esto por intentar ir de listo, me cago en la puta hostia, me ha matado Puba, el amigo de de Forrest Gump, hostia, muy buena tío, muchísimas gracias muchísimas gracias, te lo digo dos veces porque son muchísimas gracias el amigo de Forrest Gump era malo, vamos a ver, me encargo a mi colega de Patrusia no se para donde ir, para la izquierda o para la derecha vamos, 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 vamos equipo tan, 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 tan otro, madre mía, están cayendo bajo el yugo de la sueca estas que claro, te pones una sueca y uff, aquí la gente pierde el control a ver, vamos a ir por aquí vamos a saltar porque tenemos complejo de conejo y vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver no sé muy bien para donde ir, la verdad que voy a intentar entrar al edificio vamos a entrar al edificio hostia puta, estaba hostia, hostia, me ha matado Puba, tío, otra vez ahora no me va a revivir nadie ni de coña hostia, me está picando la oreja de una manera horrible, eh me voy a rasgar como un perrico ya ha acabado, ya ha acabado vamos allá, vamos allá, coño vamos allá, Mike la verdad es que ha sido un poco suicida lo que he intentado hacer lo que pasa que he visto que subía uno pero ya me lo he encontrado en la puta face y digo, por lo menos mato al de lejos no sé quién es más malo, sí, lo o yo él ellos en grupo, son malos hostia puta, tío eh, pero pero cómo me está dando, tío pero cómo me está putamente dando a través de de eso es que es de broma, es de plastelina está hecho con barro y lo han puesto en el horno cómo me puede dar a través de eso me he caído en mi puta calavera madre del amor hermoso que me he tirado yo ahí expresamente porque sin querer le he dado el botón pero me había quedado todo guapo y va el tío y me mata igual de qué me sirven las coberturas en este juego, macho hostia, ahora me están picando las dos orejas a la vez ya no me puedo rascar tanto me faltan extremidades no soy una araña hostia, mis colegas se han pillado por aquí de lo lindo, eh a ver, qué más robo, qué más robo la nada va a ver, a ver si he visto correr hacia aquí bueno, digo he estado por hacerme la doble y me he hecho una mierda mira al señor Puba está todo feliz él que me ha matado tres veces es el único que me ha matado en otro equipo este y él y el que dispara ojivas nucleares con la P226 es un arma que no me gusta nada pero bueno soy más de... en realidad para disparar un poco como estoy disparando últimamente yo con las pistolas que es así un poco spameando balas va mejor que la 19-11 eso está clarísimo pasa que la 19-11 tiene potencia extra y me la pone muy dura a ver allí tiene que haber campeando uno a la derecha bueno, tiene que haber un montón madre mía ¿en serio? ¿alguien se llama Citroën C3 Picasso? increíble creo que después de jugar tanto a Battlefield hay tantas cosas que ya o sea mi vida no va a ser igual después de todo lo que estoy viendo por aquí hola, perdón soy Citroën C3 Picasso encantado de conocerle hijo de puta se llama Citroën C3 Picasso ¿qué le pasaba a ese? que no se moría que estaba como una foca ahí es que he visto un montón de gente aquí a la izquierda hombre, Puba ah, no era Puba Puba era mi muy mejor amigo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no me disparaba bien hostia puta suerte en esta cago en dios cago en diaputa los iba a matar a los dos seguro me sentía pro recargando ahí detrás de cobertura como en la guerra de coberturas de mierda estas, ¿no? de que son de y a tomar por culo la cobertura pero oye que me hacía sentir un prosaso hemos hecho son disparos de advertencia si los hubiera hecho con un arma de fogueo hubieran servido para lo mismo vale, se están pegando o sea se están pegando una buena campeada madre mía madre mía la K5 madre mía como revinta este arma en manos de un profesional que no sea yo madre mía hombre, curdo cabrón esto por joderme la de antes yo me voy a echar una toma, en la cabeza hombre el 1203 picasellos que soy más de Ford ¿sabes? entonces la competencia es muy dura tronco vamos a ver es raro que no vaya a encontrar a nadie por aquí esto va a ser un duelo de todo ¡no! ¡claro! es toda la P226 dispara misiles nucleares el hijo de puta lo ha hecho muy bien ha puesto la cabecita justo ahí que era imposible darle para mí ha sido muy difícil darle vale, vale hombre que el destino nos ha regalado un respawn ¿dónde está? hostia la banqueada del día tío la banqueada del día que me sentía fuerte me sentía pro digo madre mía le voy a saltar por detrás gracias chicos gracias así ya que me habéis revivido podremos olvidar esta escena que acabamos de vivir me sentía todo pro digo madre mía le voy a saltar por detrás este se va a cagar se va a cagar la perra y se ha cagado pero en mi boca se ha cagado no llego no he hecho un botiquín por aquí para que lo cojáis vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿por qué me están durando tanto las partidas de TCT? esto no ha sido gracias creo que me me ha atascado con un tiesto a ver ahí ahí ya sabéis disparando a los pies que si la gente no puede correr no puede matar me acabo de hacer la triple si no bueno la triple uno era recién revivido cuéntame vale menos ese vamos a tirar nosotros aquí vamos a acelerar la curación le he disparado pero no le he disparado o sea ha sido un disparo de advertencia también de fogueo es que me la puedo jugar pero si sale mal se va a reír de mí pero ¿por qué solo me matan con pistolas tío? ¿quién me ha matado a todo esto? bueno no sé muy bien qué ha pasado la verdad vamos pantalla de carga vamos es que están ahí están ahí no hay más hostia a ese se lo han cargado por detrás joder es que ahora tienen los dos respawns uno en cada lado y como no son dados al campismo parece ser esta gente a ver voy a revir al compañero aunque sea 20 vale sal de ahí sal de ahí tronco sal de ahí ya me están ya me están crujiendo porque se están pegando ahí vamos tienen un camping montado es que me va a pegar un headshot le estoy haciendo su presión ¿lo podéis matar? hostia me quedo sin balas la que estaba dando esto la usas? vamos a probarla va vamos a intentar una locura recuperemos un poquito de vidita madre mía tío pero si le he hecho 6 hit markers tío en el impactos directos ¿cuántos impactos directos se ha llevado? se ha llevado como como 4 o 5 impactos directos por el amor de Dios tío pero que ese chico desayuna tunsteno tiene que desayuna tunsteno mínimo hombre si ya se lo quería matar yo bueno si me acerco a lo mejor me mata con la pistola hombre voy a morir adiós mundo cruel adiós mundo cruel a la de ya hostia puta tío hostia puta que matanza me estoy pegando ¿ya? ¿puedo salir? gracias mamá vámonos vámonos de aquí que estamos jodidos por el amor de Dios voy a avanzar por aquí dándonos al tiro complejo de conejo hoy hostia adiós adiós me he escondido ahí como diciendo bueno que mis sesos no se esparzan mucho por el por lo que es el terreno y puedan reconstruir mi cara al menos y nada gente desde aquí esta partidaza con el AK5 partidaza no se ni como he quedado a lo mejor he quedado 10 a 9 que ya me suele pasar a veces que digo madre mía que partidaza y quedo 19 perdón le acabo de pegar una hostia al micro y me lo he tragado ahora mismo lo estoy sacando por la nariz vamos a ver como hemos quedado directamente no creo que esté nada mal así que nada espero que como siempre os guste el gameplay creo que he recuperado un poco el flow de los viejos tiempos así haciendo un gameplay más cachondo así que nada espero que os guste un saludo a todos así